¡Oye! Yo, como un loco y tan enamorado de ti Es evidente, mi vida sobrevive por ti Tú, como siempre, fingiendo que ignoras mi amor No, no te importa que causes en mí tanto dolor Enamorado y sin ti, soñando por tener en tus labios Deseando tenerte a mi lado, muriendo por vivir sin ti Enamorado y sin ti, desesperado por tener en tu aliento Que para ti es como un lamento Un símbolo de amor y sin fin Enamorado y sin ti Enamorado y sin ti, soñando por tener en tus labios Deseando tenerte a mi lado, muriendo por vivir sin ti Enamorado y sin ti, soñando por tener en tu aliento Que para ti es como un lamento Un símbolo de amor y sin fin Enamorado y sin ti ¡Wow! Gracias por ver el video